¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la misteriosa materia oscura? Pues hoy traemos una teoría que podría revolucionar nuestra forma de ver el universo. Un nuevo estudio propone que la materia oscura y los agujeros negros podrían ser restos de un universo anterior al Big Bang. Imagina un universo que no nace con el Big Bang, sino que se expande y se contrae en ciclos eternos. El Big Bang sería sólo el inicio de la expansión actual. De acuerdo a esta teoría, durante la transición entre la última contracción y nuestra expansión actual, se habrían formado unos agujeros negros muy especiales. Los agujeros negros primordiales. Estos agujeros negros, distintos a los que conocemos, podrían ser la clave para entender la materia oscura. Pero ¿cómo podemos comprobar esta fascinante teoría? Los científicos creen que la detección de ondas gravitacionales producidas durante la formación de estos agujeros negros primordiales sería la prueba definitiva. Observatorios del futuro, como LISA, un proyecto conjunto de la ESA y la NASA, podrían ser capaces de detectar estas ondas y darnos la evidencia que buscamos. La materia oscura, que forma la mayor parte de nuestro universo, sigue siendo un gran misterio. No interactúa con la luz, así que no podemos verla directamente. Solo podemos notar su efecto gravitacional en las galaxias y otras estructuras. Los agujeros negros también nos presentan enigmas sobre su formación y su papel en la evolución del universo. La teoría del universo cíclico podría explicar el origen de ambos, la materia oscura y los agujeros negros. Detectar las ondas gravitacionales de esos agujeros negros primordiales sería un paso gigante para confirmar esta teoría. Los próximos años serán apasionantes en este campo de investigación. No olvides dar a Me Gusta y suscribirte. Sed Curiosos